Voy a recomendarles algunas historias, algunos cómics y novelas gráficas ideales para la época de Halloween. Todas estas son historias que calientan el corazón, que te hacen sentir bien, pero a la vez tienen algún toque tenebroso sin llegar a ser de terror. Por supuesto, todos los cómics de Over the Garden Wall son ideales para esta temporada. No es un secreto lo muchísimo que adoro esta historia, la animación, y de ella sacaron varios cómics que están inspirados en la historia de los hermanos Weird y Greg, más aventuras dentro de lo desconocido. Hay varios cómics, aquí les voy a mostrar Hollow Town, en el que justamente llegan a un pueblo llamado Asi, que está habitado por completo por muñecos de madera. Al igual que la serie, este cómic tiene un poquito, una atmósfera ligeramente tenebrosa y bastante extraña, pero a la vez resulta completamente adorable y divertida. Mooncakes de Wendy Hsu, Susan Walker y Jomet Hill, es una historia muy bella sobre una brujita, que descubre que su mejor amiga y crush de la infancia está enfrentándose a un demonio. Así que ahora debe de ayudarle a investigar el origen de esta criatura que está acechando en el bosque. Esta novela gráfica es además una historia de romance. Baba Llegas Assistant de Marika Makula y Emily Carroll. Es una historia sobre una chica que se va a trabajar con la bruja Baba Yaga. Esto incluidas las dificultades que puede tener trabajar con una antiquísima bruja conocida por hacerle daño a los niños. Y al mismo tiempo, pues se alimenta de muchas referencias del folclore eslavo y ruso, que es de donde viene Baba Yaga. Y además está ilustrado por Emily Carroll. Emily Carroll tiene otras novelas gráficas que también son maravillosas, pero que son bastante más tenebrosas, bastante más de miedo. A diferencia de este, que es una historia que honestamente podría leer cualquier persona. Sheets de Brenna Tumbler. Es una novela gráfica que al mismo tiempo que te apachurra el corazón, te lo sana. Y es que es una historia que es muy adorable, pero también toca temas bastante profundos. Que trata acerca de un fantasma que está harto de estar en la ciudad de los fantasmas, así que vuelve al mundo humano y se oculta en una lavandería, provocando así que Marjorie, que es una chica adolescente que tiene que hacerse cargo de todo, empiece a tener varias dificultades. De pronto toca temas bastante profundos. Es una historia que habla sobre la muerte, sobre el duelo. Y al mismo tiempo habla sobre la amistad y sobre el encontrar motivos para vivir. The Witch Boy de Molly Knox Ostertag. Es una historia que también recomiendo muchísimo para cualquier edad. Es la historia de un niño que ha crecido en una familia de brujos. Y que por lo general en su familia, las mujeres son aquellas que adquieren los poderes mágicos. Mientras que los hombres se vuelven cambiaformas. El protagonista de esta historia, sin embargo, no quiere volverse un cambiaformas, sino que quiere poder alcanzar también a tener la magia de los hechizos que tienen las brujas. En el camino a tratar de conseguir su objetivo, devela varios secretos ocultos en su familia. Esta es una trilogía que se compone por The Witch Boy, The Hidden Witch y The Midwinter Witch. Yo únicamente he leído el primero, tengo pendiente conseguir el segundo para poder leer el tercero, pero es una historia que además también toca temas de amistad, de identidad, de familia. Hotel Dirt de Terry Blas y Claudia Aguirre. Es una historia con ligeros toques de ciencia ficción sobre unos niños que van a visitar a su abuela a la gran enorme mansión en la que habita. Este lugar es un hotel gigantesco que parece estar embrujado. En Tesca encuentran un artefacto mágico que los transporta a otra dimensión. Es una historia que habla mucho sobre la familia, sobre todo, junto con grandes aventuras y emocionantes momentos. Pumpkin Heads de Ray Morrowell y Faith Erin Hicks. Es un cómic que me gusta mucho leer durante esta época y que de hecho he recomendado varias veces, ya que trata de dos amigos que trabajan en un campo de calabazas y es su último otoño trabajando ahí. Ambos van a irse ya a la universidad y quieren aprovechar de su última noche en este lugar, visitando todas las atracciones y disfrutándolo al máximo. Pero también es la última oportunidad para uno de ellos de acercarse a la chica que le gusta. Este es un cómic precioso que trata mucho sobre la amistad, pero también sobre superar los miedos y apoyarse mutuamente. Es una novela gráfica preciosa. Y esos son los cómics que quiero recomendarles el día de hoy. Reconfortantes, tiernas, adorables y muy, muy otoñales. Y pues eso es todo por este video. Espero que tengan un muy bonito día y tenebrosas lecturas. Bye! ¡Gracias!